Hola youtubers, yo soy Alfredo Mata, Michelle Rodríguez, la famosa actriz de la película Rápido y Furioso, se robó los reflectores hace un par de días, ya que publicó una foto en su cuenta de Instagram, que tiene más de 3 millones de seguidores, en donde luce como hombre, en una increíble transformación, la cual por fortuna es momentánea, ya que es una caracterización de la cinta Assignment, publicó esta fotografía en donde luce como hombre y enseña barba y pelo en la axila, etc. Bueno, en su cuenta de Instagram con 3 millones de seguidores, señalo, jaja, amo las escenas detrás de cámara, y bueno, aparece esta niña pues... muy varonil, por así llamarlo. La gran mayoría de los comentarios han sido positivos como esa barba luce brutal, amo tu nuevo look, es increíble la transformación, necesito ver la película, aún así saldría contigo. Y bueno, aquí hay que señalar que según muchas otras mujeres Michelle Rodríguez es bisexual, y en los papeles que le han dado en el cine, interpreta a mujeres rudas, a mujeres un poco marimacho, afortunadamente Michelle Rodríguez se toma tanto los papeles como su sexualidad muy, muy bien. Esta es la nota, les dejo un gran abrazo y... Que estén muy bien. Que estén muy bien, esa fue la guapa.